FANTASTIC SHOW PRESENTA BTS encabeza el ranking de popularidad masculino La popularidad de BTS no deja de sorprendernos Y es que se dio a conocer el ranking de popularidad individual para idols masculinos del K-Pop Y la sorpresa para el ARMY es que los chicos se encuentran en los primeros lugares BTS lidera literalmente el ranking de reputación del mes de mayo Y es que en primer lugar se encuentra Jimmy Por quinto mes consecutivo Sin duda alguna se ha robado el corazón de muchas personas Sin duda alguna el ARMY está super feliz Pues el Instituto de Investigación de Negocios de Corea No solo nombró a Jimmy Sino al resto de los chicos en los primeros 8 lugares Los encargados de realizar el ranking de reputación de marca o popularidad de los idols Toman en cuenta factores como la cobertura de los medios La respuesta de los consumidores para cada miembro Así como el conocimiento de los niños sobre los cantantes Sin duda su popularidad es increíble Jimmy consiguió el primer lugar Debido a los términos Serendiply YouTube y Donación Así como Pretty, Cute, Perfect y ARMY B se colocó en segundo lugar Mientras que Junko, Jin, R.N, Suga y Ji-ho En el cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar Y por supuesto el octavo Respectivamente Desde aquí una gran felicitación Pero ¿Tú qué opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, eso es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!